No pido ni doy consejos, el río que llevo dentro, correrá por su caotal. No miro lo que no quiero, me río de ser lo que no da soledad, no está tan mal. Y al atravesar la inmensidad del cielo, se abre una vez más y veo una puerta más que espera. Todo lo que sos y nunca serás, manos a la boca. Percibo lo que no tengo, el río que llevo adentro. Correrá hasta el final, y al atravesar la inmensidad del cielo, se abre una vez más. Y veo una puerta más que espera. Todo lo que sos y nunca serás, manos a la boca. Y espero solo una señal, que diga que no voy a amar. Y al atravesar la inmensidad del cielo, se abre una vez más y veo Una puerta más que espera. Todo lo que sos y nunca serás, manos a la boca. Y espero solo una señal, que diga que no voy a amar.